¿Qué pasa mi vida? Un monstruo mami, lo vi, estaba ahí, estaba ahí, era un monstruo Tú debes de estar preocupado porque tu papá todavía no llega y el otro día te dijo que él se enfrenta a los monstruos Pero yo lo vi, ahí estaba mamá, estaba aquí en mi habitación ¿Dónde estaba? ¿Aquí? Aquí no hay nada cariño, no te preocupes, tu papá se enfrentará a todos los monstruos ¡Bien, bien, bien! ¡DTV Jones! ¿Estás seguro de que este es el lugar donde se hará la entrega? Por supuesto, mi información es de primera mano Sigan vigilando, ahora vuelvo Más te vale que este sea el lugar de la entrega No puedo regresar de nuevo a la jefatura con las manos vacías Este es su lugar, vengo siguiendo el camión desde Capital City Yo el que no confío es en los hombres que trajiste Regresa, está a punto de llegar Allí está el camión, prepárense Saldremos hasta que se haga el intercambio Llegan tarde ¿Creen que tenemos toda la noche? Aquí está el dinero Entreguenme las llaves y lárguense Cállate, no es la primera vez que hago esto Nos vigilan Si hacen lo que yo les digo, saldremos todos de aquí Ahora, 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 ahora Saben que estamos aquí, no quiero que nadie escape Señor, estamos atrapados Ahora sí podemos hacer el intercambio Hazme un favor, ¿a quién de nuestro invitado? Oh demonios ¿Qué? ¿Hazlo de Batman, Rector? Ah, nos volvemos a ver Ah, no eres más que un cobarde Corre, corre, corre Corre, corre Si quieres algo bien hecho, hay que hacerlo uno mismo Eres un imbécil Jones De nuevo pusiste en riesgo la vida de personas ¿Y para qué? Se te volvieron a escapar Pero señor, la información era correcta Sabemos que hay un cargamento apuratorio en la ciudad Solo tenemos que... Nada detenemos Jones Déjele esto a los federales O al tal protoban O quien sea que se ocupe de esas cosas Deja de creer que tú solo puedes salvar al mundo entero Mañana volverás a tu patrulla A recorrer las calles Buscarás casos que te atañen Y es una orden Por cierto, esta fue la última vez que toleo una de tus operaciones especiales A la próxima te quitaré la placa De acuerdo capitán, haré lo que usted diga Pero tenga claro una cosa No descansaré hasta que en esta ciudad Los habitantes puedan vivir libremente Sin miedo a salir de sus casas A mandar a sus hijos a la escuela A ir a su trabajo Y eso es una promesa Buena suerte Jones Soy Honseker Comunícame con el jefe Sí, lo sé señor No se preocupe No lo volverá a molestar Y del otro sujeto Ya me estoy encargando señor Ah, demonios ¿Quién era ese sujeto? ¿Y de dónde sacó esta arma? Por el momento no me preocuparé de él Tengo que descubrir quién está recibiendo los cargamentos de Protorion Y lo más importante En qué lo utiliza ¿Qué tal te fue? Ah, creí que estabas dormida Mal Volvió a fallar el operativo Y el capitán No desaprovechó la oportunidad Para amenazarme De nuevo Con quitarme la placa ¿Cómo está Warren? ¿Ya se fue a dormir? Otra vez se quedó dormido Esperándote Lo acabo de llevar a su cama Por cierto Volvió a pelear en la escuela Deberías hablar con él Sí Lo haré Warren ¿Estás despierto, hijo? Tu mamá me contó lo que pasó hoy en la escuela ¿Por qué lo hiciste de nuevo? No te importa Yo no te importo Solo te importa tu trabajo y ese sombra gris Vete, no te quiero Lárgate Mañana que estés más tranquilo Hablaremos ¿Y tú? ¿Quién eres? Detective Jones Soy el detective Henry Stevens El capitán Honseker Me dijo que me pusiera a sus órdenes Tengo que decirlo, señor Esto es un gran honor No podría soñar con un mejor compañero Uff, carajo No, novato No somos compañeros Tú eres mi castigo Por mi última operación fallida No hay nada peor Que tener que enseñarle a un novato Lleno de ilusiones y sueños estúpidos Que este trabajo no es lo que ellos piensan Bien, será mejor que empecemos Mientras más rápido empecemos Más rápido acabaremos Escucha, novato ¿Tú piensas que el trabajo de un detective Es como lo que ves en las películas? Que andamos por ahí desenfundando nuestras armas Para atrapar a los ladrones de bolsos Bancos Carteristas O cualquier otro tonto Que en realidad Solo es una víctima más De los hombres que realmente controlan esta ciudad Si de verdad quieres hacer una diferencia Tienes que olvidar todo lo que crees saber hasta ahora Debes estar dispuesto a hacer lo que haga falta Para acabar con los verdaderos criminales Aunque esto signifique no volver a dormir tranquilo Sobre todo en esta ciudad Donde si quieres tener un plato de comida en tu casa Solo tienes dos opciones Ir a trabajar a Capital City con horarios de 16 horas al día O unirte a las filas del crimen organizado Eso incluye a la fuerza policiaca Pero ¿Qué hay de ese superhéroe? De Capital City ¡Proto Man! Todos vimos como venció al otro tipo que tenía poderes ¡Salió en las noticias! Estás peor de lo que pensaba, chico ¿De verdad crees que una persona con esas habilidades Va a tener tiempo de venir a E-City? ¿A resolver todos nuestros problemas? Él tiene cosas más importantes que hacer Además Prácticamente es una propiedad de Energy Corp Aunque el pobre tipo no lo sepa Como lo que pasó anoche ¿Tú crees que Proto Man tenía tiempo de ayudarnos a evitar el contrabando de Protorion? ¿De qué está hablando? ¿Anoche hubo una entrega ilegal de Protorion? ¿Cómo es que no me había enterado? Debe de estar mintiendo Exactamente a eso me refiere, chico Las cosas más importantes son las que menos personas saben Señor ¿Puedo preguntarle a dónde vamos? En la jefatura nos dieron orden de ir al centro Y usted ya se desvió Te voy a dar la primera lección No vamos a hacer lo que dicen En la jefatura Tengo que saber cuál es el destino de ese Protorion Y para eso tendremos que hacerle una visita a un amigo mío Sal y cubre la puerta trasera Atrapa a cualquiera que salga Hola Barry Hace tanto que no nos veíamos Vengo a ver tu jefe Dile que necesito hablar con él No creo que quiera verlo, señor Está ocupado en este momento Escucha Barry Sabes bien por qué estoy aquí Dile a esa rata asquerosa que tienes por jefe Que si sabe lo que le conviene Va a recibirme Y decirme todo lo que sabe sobre el Protorion ¡Alto allí! ¡Policía de East City! Clemsy, Clemsy, Clemsy Sabandija asquerosa Espero que no estuvieras escapando de mí Oh, por favor, Jones Déjame ir Esto es mucho más grande de lo que piensas Está involucrada de gente muy poderosa Que no dudará en eliminar a quien se interponga en su camino Y yo no quiero ser uno de ellos, hermano Lo lamento, Clemsy Pero eso a mí no me importa Si no quieres hablar aquí Lo harás en la jefatura ¡Demonios! Hola de nuevo ¡Te tengo, maldito! ¡Te tengo, maldito! ¡Tú, maldito! ¡Muévete, machtilo! ¡Y ahora qué hacemos! ¡H remain! ¡Bien! 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 Están atrapados ¿No deberíamos ir tras ellos? ¡Van muy adelante! Unidad 14 en persecución de un sospechoso de homicidio Tranquilízate, chico ¿Acaso quieres matarnos? ¡No podemos dejar que se nos escapen! ¡Vamos, vamos! ¡Alcánzame si puedes! Dime para quién trabajas Dime para qué quieren el Protorion Idiota, caíste Parece que este es el final De Sombra Gris ¿Qué carajos pasó aquí? ¡No! ¡Llegamos tarde! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Tranquilízate Cuando llegué, estabas tirado en el callejón de al lado Te traje a mi departamento Con ayuda de los vecinos Y te curé Pero tú ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Ya te dije que te calmes O se te va a volver a abrir la herida Mi nombre es Rebeca Este es mi departamento Como ya te dije Ahora recuéstate o no mejorarás Una gran noticia para E-City Una gran noticia para E-City Hace unos momentos el presidente de Energy Corp Daniel S. Johnson Y el gobernador de East State Richard Hottestone Firmaron un contrato para que Energy Corp Abra una planta de Protorion Autosuficiente y completamente automatizada En E-City La cual alimentaría a todo el estado Esta es una gran noticia para esta gran ciudad Pero ahora escuchemos un poco de lo que se dijo en conferencia Este acuerdo se hizo para beneficiar a los habitantes de E-City Después de lo que sucedió con el suministro de energía Debido a los deplorables actos del Dr. Holland E-City sufrió un apagón Que perjudicó a las familias y trabajadores de la ciudad Así que esperamos que esta planta solucione los problemas Y reduzca la dependencia para con Capital City Así que ya lo oyeron Habrá una planta de Protorion en esta gran ciudad Se reporta que se usarán unas instalaciones al norte de la ciudad Y que a más tardar en una semana Llegará el Protorion a las instalaciones Los detalles nos hicieron públicos por seguridad Ah, veo que ya te despertaste ¿Quieres desayunar? Hay huevos, pan y café en la cocina Come lo que quieras Yo tengo que salir un momento Pero no me tardaré Espera, ¿por qué me estás ayudando? No me conoces y no obtienes nada Porque necesitabas ayuda Así de simple Lo siento, pero de verdad tengo que irme Ah, oye, por cierto ¿Cuál es tu nombre? Nathan Ok, adiós ¿Naytan? Espera, ahora vuelvo ¿El asesino escapó? Sí, escapó Pero hay algo mucho más importante que tengo que decirte ¿Supiste lo de la planta de Protorion? Puede ser, Protorion llegará mañana en el tren de carga Y un informante me dijo que lo atacarán De seguro ahí estará ese asesino sueldo Será la oportunidad para atraparlo Y descubrir quién lo contrató Señor Jones Aquí está ¿Qué estaba haciendo? Eh, estaba en el asesino Estaba hablando con Sombra Gris, ¿verdad? ¿Nos ayudará con lo de mañana? Porque yo sé Y muchos en la jefatura Que usted habla con él Shh, cállate Sí, sí estará ahí Pero no se lo veas a decir a nadie Muy bien, listos muchachos Aquista Aquista Qu disks Yo, ¿quí está? Chico muy Ramsay tan fácil sombra gris. Nos vemos amigo. Suélteme, suélteme. Maldito idiota, te estoy salvando la vida. Todo salió según lo planeado. Este desastre se le culpará a la sombra gris. Ese estúpido detective volvió a quedar mal. Y sobre todo, ahora la ciudad tendrá que recurrir a mis servicios de transporte para el nuevo cargamento de protorio. Pero, ¿no cree que está subestimando a este sombra gris? Porque le aseguro que él no se va a quedar de manos ataras. ¿Va a seguir investigando hasta encontrarlo? Lo sé, lo sé. Por eso acudí a alguien que nos va a ayudar con ese problemita. Te presento a Sebastian Stack. El general Stack, como él prefiere que lo llamen. Él nos ayudará con el problemita llamado Sombra Gris. ¿Tú? ¿Tú no podrías ayudarlo ni con una busca? Cálmate, chico. Stack tiene más recursos de los que te imaginas. Y le rinde cuentas a gente muy poderosa. Ya verás que será de gran ayuda. Así es. Esto es 97.4 Radio E-City. Audioescuchas. La ciudad ha recurrido a Transported Lord para asegurarse de que el siguiente cargamento de protorio llegue a E-City. Sin inconvenientes. Después de la tragedia sucedida en el tren. Donde hubo varios heridos. Debido a la destrucción de las vías. Casi llegando a E-City. Aunque no haya ninguna prueba de la existencia de Sombra Gris. El pensamiento general es que él fue el único responsable de la tragedia. En otras noticias. Lo que nos faltaba. Ahora Lord también está involucrado en esto. Esto cada vez se pone más difícil. Pero ¿de qué habla Detective Jones? Lo de Lord es algo bueno. Transportes Lord se encarga de todo el transporte en la ciudad. Autobuses, taxis, el subterráneo. El protorio llegará a la nueva planta y podrán terminarla. Y por fin dejaremos de depender de Capital City para el suministro de electricidad. Tal vez esto sea el principio del crecimiento de E-City. Te voy a detener justo ahí novato. Te diré la verdad sobre Lord. Él es el jefe del crimen organizado en esta ciudad. Transportes Lord solo es una fachada. Prostitución, tráfico de armas, de drogas. Todo eso pasa por sus manos. Esos son sus verdaderos ingresos. Sin mencionar su sociedad con Babyface. Lo que significa que Babyface también está metido en esto. Pero ¿qué obtiene Babyface de la planta proteoeléctrica en East City? Eso es lo que tenemos que averiguar novato. Si usted lo dice señor. Y si sabe tanto como presume. ¿Dónde vamos a empezar? En el lugar donde está la nómina más grande de Lord. La Jefatura de Policía. Capitán, quisiera hablar con usted sobre el detective Jones. ¿Ah, sí? Entra muchacho. ¿Qué es lo que quieres contarme? Pues, sé que hay una orden para atrapar a la sombra gris. Y al igual que todo el departamento, saben que el detective se comunica con él clandestinamente. Así que lo que le quiero decir es que él confía en mí. Y si usted de verdad quiere atrapar a la sombra gris, tal vez yo pueda ayudarle. Tal vez yo sepa cuándo y dónde se ven el detective y ese tipo. No, creo que esto lo haga solamente por la orden en contra de sombra. Oh, señor. Mi mayor interés es cuidar a mi ciudad. Y ese tipo es una amenaza. Aunque si existe alguna remuneración extra, ya sabe. Los problemas personales, como parientes enfermos, siempre son una piedra en el zapato. Y ya veo. No te preocupes, muchacho. Yo me encargaré de que recibas una recompensa. Ahora, dime dónde y cuándo. Muchas gracias, señor. Justo por eso vine en este momento. Se están reuniendo en un callejón a solo dos calles de aquí. Venga, para atraparlos ahora mismo. ¿Dónde están, muchacho? Aquí estoy, capitán. De verdad esperaba que mis sospechas no fueran ciertas. ¿Te costó trabajo convencerlo de que me estabas traicionando, Henry? ¿Qué? ¿De qué carajos estás hablando? ¿Me pusiste una trampa, maldito niño? Lo de tu pariente enfermo es mentira. ¡Me la pagarás, Jones! Ahora sí, capitán. Hablemos tranquilamente. Usted trabaja para Lord. Dígame, ¿qué es lo que está planeando ese maldito? A mí no me dice nada. Solo me paga por mantenerlo informado, para quitarle escombros de enfrente. Como tu amigo, Sombra Gris. Si quieres saber más, tendrás que preguntarle a él. Eso haremos. Pero hasta entonces, confío en que esta conversación se quede entre nosotros, capitán. No quisiéramos que se hiciera pública, ¿verdad, Henry? Por supuesto. No queremos que la imagen intachable del capitán sea dañada. ¡Ah, malditos! Bien hecho, chico. Fue buena idea usar el recurso del pariente enfermo. No fue mentira, detective. Es mi madre. Dicen que le queda poco tiempo. Y hace poco me confesó que mi hermano, a quien yo creía muerto, está en algún lado entre Capital City y Danford. Estaba viviendo con mi papá, quien se lo llevó hace años. Mi hermano es la única familia que me queda. Pensé que convirtiéndome en detective, lo encontraría más rápido. Lo siento. No lo sabía, chico. Cuántas conmigo para ayudarte. Gracias, señor. Pero, dígame, ¿a dónde nos dirigimos? A buscar a Lord, obviamente. Ya que nos quitamos al capitán de encima, podemos interrogarlo sin que nos fastidie. Quiero que lo hagan rápido. No tenemos tiempo. En cualquier momento, el idiota de Babyface enviará a más hombres. Y no estoy dispuesto a tolerarlo. ¿Qué pasa, Lord? ¿Cómo esperas que pase por ahí? Usando esto. Es muy divertido. La presión tiene que tener cosas que hacer. Irra, pobre desgraciado. ¡Daspitania! ¿Pero cómo? ¿Sabía que vendrías aquí tarde o temprano, Lord? Yo también contaba con verte pronto. Quiero presentarte a alguien. ¡No! ¡Maldito! ¿Qué estás haciendo, Lord? Nuestro trato sigue en pie. La ciudad será nuestra. ¡No! ¡Espera! ¡Maldito! ¡Tú dejaste a los hombres de Babyface entrar a matarme! ¡Sé que ahora trabajas para él! ¡No, no! ¡Te juro! ¡Te juro que no es cierto! Pero, ¿qué hiciste, Lord? Quitarnos a todos un problema de encima. Este idiota me traicionó. Aceptó el dinero de Babyface. Ellos dos quieren adueñarse de East City. La planta protoeléctrica es una trampa. ¿De verdad crees que Johnson y Babyface se conforman con Capital City? Ellos quieren más. Las pruebas están aquí. En la computadora hay los papeles del gobernador. Míralos por tú mismo, Sombra Gris. La herida se volvió a abrir. Pero creo que sé a dónde puedo ir. Mire nada más quién llega. Es Nathan el desaparecido. Por favor, vengo a pedir tu ayuda. ¿Qué crees que es aquí? ¿Una casa de beneficencia? ¡Vamos! ¡Entra! Antes de que te desangres. Listo. Con eso debe bastar. Por ahora. Tengo que salir para conseguir más equipo de curación. Te acabaste mi botiquín de primeros auxilios. Trata de que no se te vuelva a abrir la herida. En lo que regreso. ¿De acuerdo? Tengo que saber qué esconde. Veamos. Así que trabaja para Lord. Ah, ahí viene. Vaya, mira. Estás aquí. Estaba seguro de que volverías a desaparecer. Traje todo para cambiarte el vendaje en unas horas. Gracias. Oye. Me acabo de dar cuenta que lo único que conocemos el uno del otro es nuestro nombre. ¿Y qué más necesitamos saber? No somos parientes. Amigos. Ni siquiera conocidos. Mejor pregúntame lo que quieres saber. ¿Crees que no sabía que te pondrías a husmear? De acuerdo. En ese caso, ¿qué carajos haces trabajando para el crimen organizado? No tengo por qué darte explicaciones. Además, ni que tú no tuvieras secretos. Esta es la segunda vez que te apareces por aquí, lleno de moretones y más muerto que vivo. ¿Acaso tú me vas a decir el por qué? Y si hubieras terminado de husmear, te habrías dado cuenta que yo fui quien informó a la policía. Pero eso no lo viste, ¿o sí? Será mejor que me vaya. No seas estúpido. Se te va a abrir de nuevo la herida. El departamento de aquí al lado está libre. Puedes ir. Si ir es que no estás cómodo aquí. Está bien. Lo haré. Esto es increíble. Hasta el gobernador tenía tratos con Babyface. Creí que usted lo sabía todo, detective. Que nada se le escapaba. No todo, novato. Por desgracia. Deja eso, Joss. Es evidencia y no te incumbe. Capitán, espero que no vaya a ser lo que pienso que va a ser. Esto no se puede ocultar. Esto se tiene que hacer público. El gobernador había hecho un trato con Babyface, donde prácticamente le vendió a la ciudad para que él pudiera extender sus dominios. Yo soy el capitán de la policía de East City y se va a hacer lo que yo diga. ¿Te guste o no, Joss? Solo le diré una cosa. Que le quede bien claro, capitán. No olvidaré esto. Y le juro que esto no se quedará así. ¿Por qué amenazaste al capitán? No puede evitar que encubra lo del Lord. No. Pero no por eso me voy a quedar de brazos cruzados. Es genial. Hagámoslo público ahora mismo. Así acabaremos con el crimen organizado. Exhibiremos a Babyface, a Lord, al gobernador. Además, tenemos esta grabación donde el capitán confiesa que trabaja para Lord, por si se entromete. No es así de fácil, muchacho. Esta es un arma de doble filo. ¿Sabes lo que pasaría si esto sea ese público? El caos. El caos completo, chico. No. Esto lo guardaré para usarlo cuando nos convenga. Es inaceptable. Es una pérdida de dinero horrible e innecesaria. Si quieres buenos resultados, cuestan. Por favor, estás volviendo esto algo personal. Hemos perdido demasiados hombres en tan pocos asaltos. Él ni siquiera ha podido ganarme. Aún. Pero cuando lo hagas será horrible. Y no querrás estar allí. Me obligas a tomar medidas drásticas. Por fin logré perforar la seguridad de Babyface. A pesar de la muerte del gobernador, él y Johnson siguen adelante con lo de su plan. El nuevo cargamento de Protorion que enviarán mañana mismo. Llegará por helicóptero, directo a la planta. Pero esta vez, Babyface usará a sus hombres para escoltar el Protorion. Le envío la información completa. Detective Jones le envíe los detalles del nuevo cargamento. Le advierto que también se los envíe a Lord. Contaba con ello. Gracias por la información, Vitrix. ¿Cómo puede tomarlo con tanta calma? Ya sabemos que Babyface y Johnson quieren usar la planta para extender su territorio. ¿Dónde consiguieron la información? ¿Sombra Gris? ¿Conoces a mi informante? Eso no importa ahora. Díganme dónde consiguieron la información. De la computadora del gobernador, ni más ni menos. Deben hacerlo público ahora mismo. No todo. Solo el verdadero objetivo de la planta. No podemos hacerlo. Ya hay suficiente caos en la ciudad. Por Dios, acaban de asesinar al gobernador. Hay manifestaciones en todas partes. Si hacemos esto público, será la gota que derrame el vaso. La gente enloquecerá. Tomarán las calles. Eso es justo lo que necesitamos. Tropas. Si Babyface y Johnson van a usar las suyas, nosotros también. Además, la única forma de que esta ciudad se independice de Capital City es con un cambio. Y así suceden los grandes. Está bien, Vintrix. Te enviaremos la información para que la hagas pública. Será más fácil explicar que un hacker filtró la información a que lo hizo un detective de East City. No puedes simplemente filtrarlo en internet. Te daré el contacto de alguien que difundirá la noticia. Pero espera, necesito procesarlo. ¿De verdad eres sombra gris? ¿Y qué esperas que te crea así nada más? Tú misma lo dijiste. No tenemos que darnos explicaciones. Pero sí tenemos que actuar ahora mismo. Enverías la información a mi contacto, sí o no. De acuerdo. Lo haré. Debo irme. Tengo que prepararme para lo que viene. ¿Qué? ¿Demonios? Sombra gris. Me dijo que eras de fiar. Él mismo avala la información. ¿Quién eres? ¿Esta información es real? ¿Qué pretendes que hagan con ella? Ten este apoyo para que puedas crear algo donde publicar esta información. La ciudad de East City se encuentra bajo el caos. Después de que el nuevo diario digital, conocida como Black City, hiciera pública la noticia. De que Babyface estaba detrás de todo sobre la planta protoeléctrica que se abrirá pronto ahí. Este canal no es el responsable de estas declaraciones. Ya que este medio no cuenta con ninguna veracidad que nos confirme que esta noticia es cierta. Pero al parecer el público creyó la noticia. Así que hay revueltas para evitar que se abra esta nueva planta protoeléctrica. Las autoridades piden a la población que de ser posible se queden en sus casas. Muy bien. Volvemos al 97.4 Radio East City. ¿Vieron ya las imágenes que se están publicando por las redes sociales? Dicen que son directamente desde el centro de East City. Hay disturbios en toda la ciudad. Después de que el nuevo diario de Fuente Anónima publicara las noticias de que la planta protoeléctrica que empezaría operaciones muy pronto. Sería utilizada para estropear el servicio eléctrico de toda la ciudad. Esto con la intención de obligar a los habitantes para que abandonaran sus hogares. Se desconoce a la persona que estuviera detrás del supuesto plan. Por supuesto al ser publicada la noticia en un medio no oficial. Esta cadena y yo mismo dudamos de la veracidad de esta noticia. Además de que el gobernador en persona desmintió la noticia en una conferencia esta mañana. Por desgracia a los habitantes de East City esto no les importó. Ya que los disturbios se deben a que la población si creyó sin dudar en esta noticia. Porque se rumorea que habría sido el mismo gobernador quien aprobara esta teoría de conspiración. Los disturbios se dirigen a las instalaciones de la planta protoeléctrica con la intención de destruirla. En el lugar ya se encuentran diferentes fuerzas de la policía local para contener sin violencia a los manifestantes. Esperando que no haya mayores consecuencias que informar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? La prioridad es que haya el menor número de bajas civiles. Del cargamento de protorio ni de cárter me encargaré yo. También del otro sujeto. Ten, tú sabrás cuándo usarla. ¿Estás loco? La explosión de esta cosa podría acabar con toda una cuadra. Exactamente. Bien señor, ¿cuál va a ser nuestra misión? La tuya es ayudar a contener a los manifestantes. Yo tengo algo que hacer. ¡Señor! Pero nada, es una orden. Cuídate chico. Es él, es Sombra Gris. Aquí vendrá, mírelo, aquí está. ¿Estarás con nosotros Sombra Gris? ¿No? ¡Señor! ¡Señor! Señor, hay demasiada gente rodeando el lugar, ¿estás seguro de que podremos realizar la entrega? Por eso tendremos el armamento pesado, si nos estorban los haremos a un lado, pero este protorio será entregado, vamos, apresúrense, estos payasos creen que son los únicos, ¡Fuego! ¿Estás listo chico? Bien, ahora ve a hacer lo que te dije chico, pero... ¿Qué ve? No puedo crearlo, no puedes... ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, recibirás un negativo. ¡Parece que se le acabaron las balas! ¡Ve! ¡Tú vas a asomarte! Si, parece que está despejado Que demo, hijo de perro Sal de allí, por favor Carajo Necesito esto para acabar contigo ¿Y para quién trabajas? Me las pagarás, acabaré contigo Dos vidas, ya perdido Me olvida como terminaron por tu culpa Como si tu jefe Babyface no tuviera algo planeado peor para esta ciudad Esta es una pela final, al fin acabaré contigo Por supuesto ¿Ahora ustedes dos trabajan juntos o qué? Yo no conozco a este tipo Mis órdenes son matarte Como sea, el punto es que este idiota me las pague todas Ahora sí, ven acá ¡Aaah, maldito! ¡Aaah! Me decepcionas, creí que sería mucho más difícil vencerte ¿Lo ves? Tus intentos son inútiles Esta planta se pondrá en funcionamiento Y no hay nada que puedas hacer El plan nunca fue vencerte Era distraerte, estúpido Bueno, bueno, esto ya fue suficiente No hay que dejar cabos sueltos por allí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué está haciendo este tipo? Aprendí que es mejor no pelear solo ¿Cómo es eso posible? Se supone que mi armadura debería de haber anticipado todos tus golpes ¡Oh, no! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! Mira nada más este desastre Lamentablemente se acabó el juego y ya no podemos seguir Fuiste muy divertido ¿Qué? ¿Ya no tienes nada más para decirme hombrecito? ¿Es todo lo que tienes? Por cierto, quiero que le des mis saludos al maldito de... Lord ¡Te llevará conmigo al infierno! ¡Oh, no puede ser! ¡Cómo caro! Muy sencillo Ustedes subestimaron a esta ciudad Estaban tan concentrados en obtener sus objetivos Que nunca pensaron que los habitantes de esta ciudad iban a defenderse Una vez que te sacamos del edificio Para mi fue muy fácil entrar y poner la bomba Es muy fácil que el portuario se vuelva inestable Y explote Tan solo imagina la cantidad de problemas mediáticos que esto le traerá a Anakin Skywalker Y esta ciudad les demostró que está dispuesta a defenderse Por cierto, fue difícil dar con tu verdadera identidad Ex militar, dado de baja deshonrosa Convertido en mercenario Y ahora un simple asesino a órdenes del crimen organizado ¿No es así, Max Carter? ¡Detective Jones! Bien hecho, chico Ahora podemos regresar ¡Sí! ¡Salvamos esta ciudad! Por lo menos ahora podrá elegir, chico ¡Muere, maldito! ¡Cuidado, detective! ¡Maldita sea, chico! ¿Por qué lo hiciste? Debiste haber dejado que me matara a mí Si lo hubiera dejado ¿Quién protegería a Isiri? Solo Prométame una cosa Encuentre a mi hermano Y ayúdelo Por favor Te lo prometo Henry Me encargaré del imbécil que se atrevió a matarte ¡Pagarás por lo que le hiciste! ¿Tú crees que me importa ese estúpido policía? Cumplí mi misión No duraré en prisión ¿Estás seguro de eso? Mira a tu alrededor Todos tus hombres están ardiendo en las llamas Yo soy tu juez y jurado Soy el único testigo que queda Todo mundo sabe que yo hablaba con sombra gris Así que yo podré identificarte Tú planeaste el asalto al tren Tú mataste al viejo informante Clemson ¿No? Tú mataste a todas estas personas Incluso Babyface pensara que lo traicionaste ¡No! 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 Parece que las cosas por fin vuelven un poco a la tranquilidad Después de los actos violentos que se han vivido en los últimos días en East City Entre asesinatos de dobles de gobernadores Masacres en trenes de carga Y terminando con actos anárquicos Que reestablece la paz en la ciudad Después de todo lo ocurrido El gobernador salió a dar un anuncio El verdadero gobernador Para dar a conocer el plan Que va a implementar para limpiar la ciudad del crimen organizado Pero un héroe Se alza por encima de todos estos actos repugnantes Corruptos Crueles Sanguinarios Su nombre Detective Patrick Jones Un detective que fue más allá del límite de su deber Este es un verdadero ciudadano de esta ciudad ¡Oh, sí! ¡Es un héroe! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Mira todo ese fuego y todo ese salvador! ¡Es un verdadero héroe! Mi papá dice que le iban a entregar una medalla Pero él la rechazó Porque dice Que eso no paga las vidas perdidas ¿Y va a venir al día de la profesión? No podrá venir Está ocupado ¡Salvando la ciudad! ¡Ah! ¡Listo! Terminamos Dejamos todo limpio ¡Ahora les voy a contarles muchachos! ¡Ah, por supuesto! Muy bien Empecemos Tú por allá Y tú por acá ¿Pero qué es esto? No puedo creerlo ¡Cuidado! Es un inversor doble Con resonancia magnética cuádruple ¿Sabes de estas cosas? Por supuesto Tengo un doble doctorado En ingeniería de partículas Hacía modelos prácticos Hace mucho tiempo Hasta que me despidieron ¿Y por qué demonios Estás trabajando en la basura? ECD no tiene Un sistema de bolsa laboral Parece que tu maravilloso plan Tuvo algunas fallas Baby Vaya cinismo el tuyo Martin Tuviste que aliarte A Sombra Gris Para postergarlo Inevitable Yo no lo llamaría alianza Más bien lo utilicé Ya que tú querías robar mi territorio ¿Sony? Así que ya sabes cómo te vas Si te metes conmigo, sobrino Sé que estás ahí, Sombra También sé que no vienes a atacarme Porque me necesitas Por ahora Veo que le pagaste a gente Para que traicionara a tu propio sobrino Oh, me ofende Yo pensaba que entre tú y yo Había una amistad Digámoslo así Más vale viejo conocido Que nuevo por conocer Oh, vaya Me sorprende tu actitud ¿Qué está pasando? Sorprende todavía verte aquí ¿No vas a ir al funeral de Stevens? Tengo que cumplir una promesa que le hice ¿Te encuentras mejor? Por supuesto que no Pero no lo superaré si me quedo en la oficina Dime ¿Qué vamos a hacer con el falso gobernador Que pusieron en la conferencia de prensa? Eso no importa ahora Lo que importa Es que ahora esta ciudad tiene la oportunidad de escoger ¿Sabes? He estado pensando estos días Que es Supuestamente salamos a la ciudad Pero en realidad no la conocemos Tendremos que conocerla ahora Te advierto querida Ya no cozo ¿Qué? ¿Cómo sabías que era yo? ¿Y quién más iba a venir por aquí? Bueno, no importa Solo vení a avisarte Espero que no te moleste Vengo Me mudaré aquí al lado ¿Y tengo opción? Nos fallaste, Stack Lo sé señor Pero No volverá a pasar Por supuesto que no volverá a pasar Hermano Johnson Espero que su historial se mantenga intacto Con esta misión General Genevieve Así será Líderes supremos Este fue el nuevo número de Phone World Comics Espero que hayan disfrutado del video Si así fue Denle like Y comenten Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal Suscríbanse Y activen la campanita También pueden seguir a Phone World Comics Y sus redes sociales Que aparecen en la descripción del video Esperen el siguiente número Muy pronto